En principio no se llama San Francisco, esto me ha recordado un montón a China Agüita que no falte, pues es esta calle No lo estoy entendiendo bien Paran y los giran, no sé, muy raro, como os lo voy a enseñar Que ha llegado la raquia aquí para contaroslo Me recuerda al mercadillo de mi pueblo Estoy todo el rato como con una sonrisa, me encanta así manualmente Por fin consigo lo de colgarme aquí Muy fuerte, esta calle me encanta Es gratis entrar, pedían 4 millones Hoy es jueves 14 de marzo Y estamos de camino a San Francisco Bueno, todavía no, pero estamos en el aeropuerto de Seattle Porque vamos a San Francisco Y realmente no iba a empezar el vlog hoy Lo iba a empezar mañana allá en San Francisco Solamente quería como grabar un poco Pero es que hemos entrado a una tienda que está en el centro comercial En aquel que fue un fail cuando fui a la rebaja Que es que me encanta Lo tengo que compartir por si alguien viniese aquí O no sé si esta tienda estará en más sitios Que sepáis de la tienda, hay muchas veces que estáis en Seattle Para ver si te vas a hablar también os gusta O si, no sé, pues solo son las típicas que entrais en tiendas de chorradas en los aeropuertos A mí me encantan, o sea, es que me parece Y encima si vas con tiempo es como el mamoneo máximo He encontrado un pelucheto, está de aguacate Que claramente no me lo compraría Pero me ha hecho reír un montón En plan, mi tipo de peluche, vamos Mirad que monada esto Es como un globo, wow Me encanta Es una hucha Aquí tienen un montón de cosas para colgar del árbol de Navidad Como este trozo de bacon Hamburguesa, pizza, la Torre Eiffel Aquí cosas de papelería Aquí hemos cogido palacel Todo esto lo hemos cogido en Horto Yo una ensalada y Pau otra I'll show you mine I'll show you mine Boy, I'm standing right here Holding up a sign Shamelessly displaying my state of mind But you walk right past me Pretending like you don't see What's yours for the taking tonight? Ooh Show me your soul Baby, I'll show you mine Show me your soul Can't you see it's way past time? How explicit do I have to be? I need to spell it out before you get it, baby Show me your soul And honey, I'll show you I'll show you mine Hello everyone Welcome to the channel Look at who we are This is going to be good Kike, greetings Hello We are in your kingdom Hello Hello And here is Pau It's already 10am We've got up and went to the gym And we've been dressed And now we're going to eat with Kike And then they'll go to work And then they'll go to work And I'm going to go to the gym Look at how I wear the jacket And it makes me a lot of ilusion To be in San Francisco Because here all started Here the channel The first video of the channel Is in San Francisco And the second too I have a lot of desire So come I've got a yogurt of these That's incredible I've put it for me And now I'm going to put it And now I'm going to put it And then look at what they have And then look at what they have The cheeseburger Nutella Crema de cacahuete Well, we've eaten No, I've said before But we've eaten In the company of Kike And we've done the mega tour That we didn't grab any half Of everything that there was Because I had fatigue One and two For Kike That I'm not going to grab And I'm going to grab where he is And so many options We've been so much We've been so much Super cool In plan The building The design The decoration Everything Very cool Pau said They're saying That we're going to eat At 10am And we're going to start working And they have a free time That they can organize As long as they want Caso That there are several Cafeterias Aparte of zonas With villars With football Zonas like de descanso Everything super cool I don't know Like with lights Gris Negro Blanco I don't know The design was brutal I liked it Total Que había como varias cafeterías Hemos estado en una de ellas Y tenían granola Una de vosotras me dijisteis Una granola que es GR8 Nola Que es como super 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 sana de ingredientes Pues la tenían Tenían un montón de más tipos de granola Un montón de snacks pequeños Tipo chocolatinas Frutos secos Barritas Mis palomitas Las que me gustan a mi La pop skinny Tenían algas como las que yo compro Estos paquetes que vienen como hojitas de algas así cuadradas Un montón de cosas Luego tenían Bagels Pan de molde Crema de cacahuete Nutella Mermelada Filadelfia Huevos cocidos Aguacates Plátanos Frambuesas Un montón de Como bol de estos de fruta Melón Sandía No se que todo mezclado Bueno por supuesto otros 200 tipos de café Con sabores con no se que con no se cuantos De estos ya fríos en botella Esta agua de sandía que me he cogido yo Buah no se que ha sido brutal Es que yo estaba flipando Solo quería comer Me emociona demasiado Entonces se han empezado a preparar ya lo de lunch Lo de la comida de mediodía He dicho Kike si queréis podéis venir a comer conmigo Y así en plan de no digas más Total que ahora ya si que se han puesto todos a trabajar Y yo me he venido a dar un paseo por aquí Esta horita y media que tengo porque son ya las 11 Y nada Kike me ha dicho que hay un montón de tiendas Que no se que Y que al final llegaré a las painted ladies Que son las casas estas muy famosas de San Francisco Osea hay tanta claridad que no veo No sabéis que buen día hace Voy en manga corta debajo con esta camiseta Que nunca os la he enseñado Es nueva, se me olvidó enseñarla en el hall Creo que sale en el hall cuando enseño el pantalón rosita La llevo puesta pero se me olvidó deciros Y es de Zara, es así de manga corta muy bonita Bueno a mi me gusta mucho Y la llevo con los levis y las zapatillas blancas Y los levis me lo he manchado Para asentarme pues ahí en todo el chichi Me ha caído y me he dado con jabón y agua Pero no se va así que igual mañana ponemos una lavadora Y mira esto lo que me ha dicho Kike Que había un montón de tiendas bonitas tipo esta En plan con cojines y cosas de decoración Me ha dicho que son bastante caras Pero que me iba a gustar la calle Así que nada Voy a dejar de aquí de dar las chapas Y os voy a enseñar cosas Sigo ahí en la calle y estoy pasando por un montón de casitas típicas De esta clasiquísima de San Francisco Mirad que chulas son los colores Mirad esa que bonita blanca y azul Y aquella en crudo Me encantan con las escaleras esas Me encantan Mirad me he quitado hasta las chaquetas Porque hace un calor Y encima San Francisco los que habéis venido Y si no yo creo que es como mundialmente conocido Por sus cuestas O sea voy cuesta arriba Sudando casi Sabe súper buena temperatura Y aparte pues estar en movimiento Da calor Y estoy llegando a Alamo Square Que es el parquecito Que hay justo enfrente Así como en plan montañita Justo enfrente de la casa famosa Yiii Ya los estoy viendo tío Que emoción O sea es que hace casi dos años que estuve aquí Es muy fuerte Me acuerdo perfectamente Justo aquí me encontré A un señor que conocía a mi padre Nos conocimos Porque él pidió una foto a una mujer Y la mujer fue como un poco desagradable Y entonces dijo Ay habléis español Me podéis sacar una foto Perfecto Vale sí hablando 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 El tío era No me acuerdo si era de Granada o de Jaén Pero conocía a mi padre Muy bestia Y nada aquí estoy Yendo a la casa Me voy a sentar aquí en un banquito un rato Y a disfrutar Como es que hace un tiempazo Es que no me lo creo Estoy contentísima Miradlas ahí Estoy justo delante de las casas Y lo que os tengo que contar Es que bueno Las llaman las Painted Ladies Como se traduciría en español Las señoras pintadas O las damas pintadas Algo así Pero nadie las traduce Yo creo que todo el mundo las conoce Como las Painted Ladies Y son siete casas La calle en la esquina Es diferente a la otra Seis Y una de ellas fue comprada en 1970 Por 65.000 dólares Esta misma casa Se ha vendido por 3.1 millones Hace poco ¿no? Pero Se pedían 4 millones Lo que pasa es que se vendió 900.000 dólares más barato Porque decían Los que iban a comprarla En plan que también Era algo negativo Que hubiese siempre turistas fuera Todo el mundo sacando fotos Que no sé qué Que no sé cuánto También cabe destacar que Aunque el nombre de las casas O sea, cuando viste esas casas Todo el mundo viene a ver Estas que hay en frente del Alamo Square En la zona del Alamo Square Son unas casas del siglo victoriano Que puedes ver por toda la ciudad En plan, lo que pasa es que Estas están muy bien conservadas Están pintadas Cada una de un color Me encanta Estoy tan alejosa No me quiero mover de aquí Esta de aquí de la esquina Es como la diferente Y estas ya son más iguales Cada una de un color Las escaleritas con el porche Ahí la cochera Para meter el coche Esto tipo salón Y arriba un balconcito ¿Veis? Todas iguales Creo que el parque este Se llama Alamo Square Y también como la zona Y creo que de aquí Me voy a volver a ir Por la calle por la que he venido Y voy a ir al Civic Center Y no sé Voy a dar una vuelta por ahí Porque en realidad queda una hora Para comer Y es que estoy llenísima Es que vosotros no sabéis todo lo que he comido Estaba todo tan bueno Mira desde este parque No solo se ven las casas Sino también el skyline Un poco así de la ciudad Y eso Hay un montón de gente Sobre todo por aquí Haciéndose fotos Ahora estoy bajando la misma calle Por la zona de ahí enfrente Super a gustito Estoy yendo al Civic Center Que es como el centro donde está En City Hall Que es el ayuntamiento Y todo esto Para estar por ahí un rato Y no sé si voy a comer con esto A ver, me quiero parar aquí Porque a Paula ha surgido algo en el trabajo No va a poder comer Y entonces le he preguntado aquí Que si él también prefiere comer Por su cuenta Y así yo no le entretengo Se prefiere que vaya Que a mí me da igual Mirad que guay Un food truck Pero nunca he visto uno así de madera En plan tan chulo Y mirad la gente aquí Que a gustito comiendo Al lado del camión Está esta pedazo de pantalla No sé si esto será un cine O algo En plan en verano No sé Muy raro Este es el City Hall La veis que tenía ahí Bueno no se ve la cúpula justo Porque estoy como muy abajo Esto es como el ayuntamiento Y al ser un edificio público Se puede entrar Es gratis entrar Y luego habrá zonas que no Supongo que tiene varias puertas Porque he visto una por aquí Y otra por aquí Intentarlo por esta Y si no pues Pruebo por otra Hay muchas más cosas que hacer Como en este barrio Una de las más famosas Es la ópera El ballet Creo que también hay un teatro Donde puedes ver Algunos de los shows de Broadway Y no sé Mirad que entrada más bonita Me encanta Es como muy europeo Mirad Pues me ha valido esta entrada Mirad Acabo de pasar ahí un control de seguridad Y aquí parece que hay algo Porque se oye bastante música Vamos a ver que es Muy chulo Así como muy grandioso Muy grande todo Guau Mirad que techo Madre mía Hay un espectáculo de baile Y ahora he salido por otra puerta Justo la calle paralela A la que he entrado Y mirad que vista más bonita Y aquí está el City Hall Aquí hay como un montón de camiones Aunque solo se ve este Detrás hay un montón Y mesitas para sentarse para comer Aquí está el Museo de Arte Asiático Y aquí está la librería pública De San Francisco Y ahora estoy A ver si encuentro la ópera Que creo que tengo que andar más Que no está por aquí O sea está en este barrio Pero no está justo En esta zona Así que voy a buscarla Y ahora nos vemos O sea de verdad que me tenían que dar un premio a la más despistada A la más torpe Y a la más todo ¿Veis el City Hall no? Esta es la puerta por la que yo he entrado Luego he salido por el otro lado Que donde estaba la plaza Vale pues justo detrás La ópera Y yo he dado una vuelta acá De... Y mira que he mirado GPS Y todo eh Que son todos así como edificios muy... Tochos Y yo... Estoy emocionada porque le he escrito a Alex Giver No sé si la seguís Es una chica de Barcelona Que tiene un canal de Youtube Vivía en Berlín Yo llegué a su canal como hace un año Un año y medio No sé, algo así El primer vídeo que vi de ella En plan que ella contaba Cómo le había costado adaptarse Su primer año en Berlín En plan por el frío Y cómo te cuesta hacer amigos Como que al principio no todo... O sea... Aunque en internet y en los vlogs Se vea todo muy guay Pues que... Pues que había partes negativas también, ¿no? Yo vivía en Chicago Con la nieve El frío Que apenas salíamos Me sentí tan identificada Que empecé a ver otros vídeos Y me encantó el canal, ¿vale? Pues está en San Francisco Y le he escrito en plan Para ver si... Quería tomar algo Me ha dicho que viene Y entonces... Pues estoy contenta Que igual la veo esta tarde No sé si veis A esa señora que hay ahí Con una muleta Estaba yo... Vale, me van a atropellar Estaba yo... Grabando Y me dice Ay, si quieres sacar buenas fotos Tienes que ir A la biblioteca Al tercer piso Que hay Una pared... Bueno, no sé, ahora lo vemos Como súper mona La señora Y ya creo que en cuanto salga de ahí Me voy corriendo Para la empresa de Kike Porque he quedado Para comer con él Guau, mirar todo esto Está lleno de cosas escritas De verdad No lo estoy entendiendo bien Son como antiguos algo No sé si poemas No sé lo que es Y luego la gente ha escrito encima Y la librería esta La biblioteca Una biblioteca normal No tiene muchísimas cosas Así que... Salvo eso Que tampoco Que me haya impresionado mucho Me lo imaginaba de otra manera Que también Es que no lo he entendido mucho Si no ahora Cuando esté con Kike O después de estar con Kike Que tendré más tiempo Busco información en internet Y os lo cuento A ver si así me ayuda también a mí A entenderlo Y me voy Porque quedaba con Kike En cinco minutos Voy a volar No miro porque estoy ya buscando Y tardo siete minutos Según Google Maps Así que venga Voy a darme mucha prisa ¿Por dónde se sale? Este teatro también es muy famoso Y es donde dicen Que se pueden ver Las obras de Broadway Nada, mirad por ahí el cable O sea, el autobús Como se va enganchado a los cables Ya he comido No he grabado nada Porque era el edificio Del trabajo de Kike Y no esto Y encima ha sido como súper rápido Me he cogido un pan Que tenía un pintón De estos gordos De las tostadas de aguacate Que me gustan a mí Estaba súper rico Y le he puesto encima Tomate, queso Aguacate En realidad ha sido como Un poco de desayuno Pero que estaba tan llena Del desayuno Que no he comido nada más Pero había acciones normales Opciones veganas Incluso helados De postre Frutas Y nada, ahora me estoy yendo A Powell Station Es donde voy a coger El cable car Recuerdo cuando vine con Pau Lo pagamos Era más caro Que coger un autobús normal Pero bueno O sea, para una vez Que viene aquí Una Nada, voy a subir con él Hasta Lombard Street Porque iba a ir andando Que en realidad Solo son 45 minutos Pero hay muchísimas cuestas Entonces digo Pues mira, hago eso Y luego bajo andando Y así me paso Por Chinatown Y por Union Station Seguramente se me haga la hora Para quedar con Pau Y con Quique Muy muy contenta En serio Estoy todo el rato Como con una sonrisa Me encanta Supongo que también Es el buen tiempo No sé si a vosotros También os afectará En plan de que sale el sol Y no solo sale el sol Sino la sensación De no tener frío Y todo Que os cambia el humor O... No sé A mí me afecta totalmente Me encanta Me encanta el buen tiempo Aunque soy otra persona Ya me estoy acercando Y ahora tiene que dar la vuelta Entonces lo paran Y en vez de dar la vuelta Tal cual Lo paran Y lo giran No sé Muy raro Os lo voy a enseñar Primero voy a ponerme la cola Porque me gustaría montarme ¿Ves? Lo ha parado Ha venido así Lo ha parado Y ahora le da la vuelta Así manualmente Y todo esto que da la vuelta Es cola Para montarse allí No sé cuántos trenes Estos han pasado ya Pero como 5 o 6 Y ya estoy montada Y por fin consigo Lo de colgarme aquí Que ir así Mira aquí ya sale Que la otra vez que vine Montaron a tanta gente Que me dejaron O sea íbamos dentro Y como al final Así que top Mirad Aquello que se ve al final Es el que atrás No vamos a perder Ahí el vlog de mañana Porque voy a ir Ya me he bajado Yo iba aquí Y tengo que subir ahora Un poco para allá Voy a comprar el ticket Que se puede comprar En el tranvía Pensábamos que al estar La caseta de los tickets Solo se podían comprar ahí Pero que va Te lo compran aquí Te dan cambio Y todo O sea no tienes que llevar El dinero justo Otro tip que yo diría Para coger el tranvía Si vienes del centro De la zona Por la que yo vengo Yo lo que haría Sería irme A Powell Station Donde yo he cogido El tranvía Porque allí es como La primera parada Nos he enseñado que dar la vuelta Allí es la primera parada Y en mis dos experiencias La primera Lo cogí un poco más adelante En una plaza Que no me acuerdo del nombre Ahí sí que es verdad Que rellenan el tren No olvídate de coger La parte donde te sientas Y vas como al aire Y la parte que vas colgada Como yo Eso es solo Al principio del tren La mejor parte es la derecha ¿Vale? El viaje no es muy largo No sé si ha durado 15 minutos Entre 10 y 20 minutos No sé Me lo está pasando tan bien Y he ido grabando tanto Como me he enterado Subir un poco de cuesta Un poco de cuesta no Un cuestón Que de hecho Los que me seguí desde el principio Los que habéis visto Los de San Francisco Los que hago referencia Tanto en este vídeo Hay una escena Donde yo salgo en plan Agüita que no falte Pues es esta calle Y ya está Lo que no está tan guay ahora He subido estos cuestones Mientras me harto de hablar Así que nos vemos arriba Se dice rápido la tontería Pero he subido este pedazo de cuestón Mucho más empinado De lo que parece Y si das la vuelta Ahí está la calle ¿Veis el zigzag? Muy fuerte Esta calle me encanta Mirad aquí empieza la calle ¿Veis? Empieza a hacer el zigzag Y justo en la de la calle Una escalera Para que vaya subiendo a pie Porque por ahí Pasan coches ¿Veis? Y me parece súper gracioso Que es una calle normal O sea Hay casas Tanto ahí enfrente Como aquí De hecho Mirad esta que bonita Aquí con sus plantitas Y todo Estoy ahogada De subir cuesta Madre del señor Y pensaba que ahora Me tengo que ir andando Para allá Mira como voy No me he traído agua Ni nada Te recuerdo Aquella vez que vinimos A las 2 de la tarde Estábamos aquí Y hacían 40 grados Y luego un señor De un Uber Nos dijo Que había sido El día más caluroso Del año En San Francisco Fue Lo prometo Sudam Asqueroso Me he montado aquí Para que veáis la calle Desde arriba Pero creo que no se ve muy bien Es que no veo Hace tanto sol Ahí dejo ya Lombard Street En zigzag Y aquí sigo por Lombard Street Calle normal El cuestón Que he estado subiendo Antes Ahora lo tengo que bajar No se veía si ir Al Pierre Y al Fisherman World Este Está como aquí ya Y que enfrente está Alcatraz Que por cierto Mañana vamos a Alcatraz Tengo tanta ganas Porque la otra vez Que vinimos No pudimos entrar Porque los tickets Se venden con un montón De antelación Pero esta vez Lo conseguí Voy para Chinatown Y así Cruzando Chinatown Llegaré a la zona Desde la que he salido Yo voy seca Y yo En cualquier sitio Que vea que venden agua Me meto y compro agua Porque madre del señor Que sé Encima esta mañana Comí muchísimo Y es como Necesito beber Llevo un rato Que solo veo El Peligrino Pizzería Yo que sé Iba a decir más palabras Italiano Pero es que no me acuerdo Pero bueno Todo el rato En plan Cosas italianas Y digo No está de Literital San Francisco Bueno creo que no me cabe La menor duda Porque ahora Todas las farolas Tienen la banderita Y ahora voy a llegar A una torre Que se llama Mirami de Transamerica O no go si Que es como muy icónica Muy famosa Aquí de San Francisco Y bueno es que ya la estoy viendo A lo lejos Así que por eso Os lo digo ahora Ya ha llegado China Town Y tío estoy viendo Como el mercadillo este Con toda la fruta ahí fuera Que no es un mercadillo Que es las tiendas Que los sacan afuera Me recuerda al mercadillo De mi pueblo O al mercadillo de Granada No sé Me ha dado como nostalgia Pero también he pasado Por una tienda Tipo droguería Tenía un montón De mochos de fregona En la puerta Diréis Tía Raquel Mochos de fregona ¿Qué te gusta? Y es que Ya os conté una vez En Chicago Lo complicado que es encontrar Una fregona Normal y corriente Que tenemos en España En Estados Unidos Y digo tío Ojalá Encontrase yo esto en Seattle En una tienda Con tropecientas fregonas Porque la que tenemos La compramos en Home Depot Y trae como el escurridor Y todo Integrado en la propia fregona A mí no A mí me gusta con el cubo Estrujarla en el cubo Hay que ver que he estado En el Chinatown de aquí En el Chinatown de Los Ángeles En el Chinatown de Nueva York Y nunca se me ha ocurrido Ir al Chinatown de Seattle Así que Ahora cuando volvamos Algún fin de semana Nos hacemos una excursión A Chinatown Esto me ha recordado un montón A China Porque ellos el pescado fresco Lo venden vivo Te lo matan en el momento En Shanghai Se veía así en todos lados Pues después de andar Durante un buen rato Todo, todo, todo Todo, todo, todo asiático Ya estoy otra vez En Occidente Y esta es Union Square Es como una plaza muy famosa de aquí Realmente no sé Por qué es tan, tan, tan famosa Ah Antes no os he contado Pero sí os he grabado La pirámide Y es una torre famosa De San Francisco Porque Tiene 48 pisos Es la segunda más alta De San Francisco Creo que se dedica Como algo de seguro El diseño es así como futurista Y nada Aquí en Union Square Lo único que hay Es el pivotito ese Justo os voy a decir Que aquí en esta plaza Es donde Pau y yo Cogimos el cable car El tranvía este Y nos tuvimos que montar En la parte de atrás Que os he dicho No os montéis en ninguna otra parada Montaos en la parada Donde me he montado yo hoy Pues eso Os lo voy a enseñar tal cual O sea que me voy a desviar Y todo para enseñaroslo Esta es la calle Esta es la calle que yo he ido subiendo Antes con el tranvía ese Entonces hay una parada Justo, justo, justo al final Que hay un Sephora Y un Burger King al lado Ahí es donde el tranvía da la vuelta Y ahí arriba hay otra parada He llegado a casa Me he tumbado en la cama Y es que estoy destrozada Justamente le estaba diciendo a Pau En plan de No puedo con el cansancio Y me pone el reloj Una notificación de que A ver Os la voy a leer tal cual Mira Has creado un personal record 1289 calorías Has quemado en un día No me siento Vamos Las piernas Los pies Estoy destrozada Voy a ducharme rápido Y a cambiarme de ropa Así que nada Voy a la ducha Pues ya me he duchado Me he cambiado más o menos Bueno me he cambiado la parte de arriba Que era lo que estaba sudado Porque real Solo me he traído estos pantalones Y otros Bueno de los que traía puesto en el viaje Pero no me los quiero guardar Para volar de vuelta Y estoy merendando un plátano Y un yogur De estos de Sigis Sabor vainilla Que está increíble Y he pensado que igual Os cuento ahora curiosidades Sobre la ciudad Ahora que estoy aquí relajadita Porque mañana Como vamos a Alcatraz Pues ya estaré muy enfocada En Alcatraz Y en el Golden Gate Y todo En el año 1902 Se estipuló Que no se podía enterrar A nadie más en San Francisco Para optimizar el espacio Solo quedan dos cementerios Como cerca del centro Y los demás Se hacen como al sur de la ciudad En Colma El Golden Gate Iba a ser pintado originalmente En rayas amarillas y negras Para que fuese visto Incluso cuando había niebla Pero para proteger el acero Antes de pintarlo Le dieron una capa De pintura roja O no sé qué Al arquitecto le gustó Tanto el color Que decidió dejarlo así Este es otro dato interesante Relacionado con Alcapone Y con Alcatraz No sé si mañana Sabremos más información Sobre esto Pero dice que Alcapone Llegó a San Francisco En tren Y que la forma De meterlo en la cárcel Sin que huyera O sea En el transporte del tren A la cárcel Lo que hicieron fue Meter directamente El vagón del tren En una barca Sin hacer bajar A ningún pasajero Para evitar que huyese Y una vez allí ya Pues soltaron a la gente Y a él Este dato Os va a encantar Por lo menos A mí me ha encantado Sabéis las galletas De la fortuna Estas chinas Bueno que nos creemos Nosotros que eran chinas Hasta que ha llegado La raquia aquí Para contaroslo Es que esta galleta Se hizo por primera vez Aquí en San Francisco Un japonés Los Beatles Dieron su último concierto En San Francisco En el año 1966 Y la entrada Solo costaba 4 dólares 50 Hoy que he estado En Chinatown No os he dicho Porque no lo sabía Hasta que lo acabo de leer El Chinatown De San Francisco Es el más grande De Estados Unidos En él viven Más de 100.000 personas Sabéis que la bandera De California Tiene un oso Esta historia Un poco triste Porque está inspirado En un oso Que se llamaba Monarch Creo Que vivía aquí En el parque Del Golden Gate Y que vivió 22 años Enjaulado Y finalmente murió En 1911 Luego dicen que Aquí hubo como Una revolución liberal Porque San Francisco Mira acaba de llegar Quique del trabajo Hola Quique Hola Raquel Espérate que estoy contando Una cosilla Así rápida Que decía Que aquí hubo Un movimiento liberal Tío no Me acabo de comer Un yogur Ya no las quiero Mira lo que me ha traído No Bueno que escúchame Que aquí hubo Como un movimiento liberal Calla Que aquí hubo Como un movimiento liberal Porque San Francisco Recibió un montón de gente Después de la segunda guerra mundial Esa etapa Se le denominó Como verano del amor Porque empezaron a luchar Un montón Por los derechos De los homosexuales Esto convirtió San Francisco En una ciudad progresista Y además aquí Es donde se inició En Estados Unidos El movimiento hippie Otro dato Es súper interesante Y esto me hace pensar En Detroit Si no habéis visto Los vídeos de Detroit Por favor ir a verlos Porque para mí Son uno de mis mejores vídeos Bueno pues eso En 1929 Sabéis que estuvo La crisis esta americana Y San Francisco Era la única ciudad En todo el país En la que no había Ningún banco en quiebra Es más Durante los años de crisis Fue San Francisco O sea Es más Es más Es más Durante los años de crisis Se desarrollaron Dos de los más grandes proyectos De San Francisco Como son el Golden Gate Y la cárcel de Alcatra O sea Muy fuerte Esta gente Cuando a todo el mundo Le iba mal A ellos le iban bien Y este dato Prometo que es real Después de todo lo que He andado Y he subido Y he bajado Y es que San Francisco Está construida Encima de 50 colinas Todas las calles Son súper bajas Súb y baja Tipo Cuestón Y para terminar Es que San Francisco Al principio No se llamaba San Francisco Se llamaba Hierbabuena Porque la planta Es muy común En esta ciudad Para Se están aquí riendo de mí Era muy común O es muy común En la ciudad Luego se pasó a llamar San Francis Y al final Le pusieron San Francisco En honor a San Francisco de Asís Y con esto Y un bizcocho Nos vamos a la calle ¿No? ¿Sabes cosa? ¿Qué? Hay un barrio Que se llama Hierbabuena Hierbabuena Gardens Hay unos jardines Que se llama Hierbabuena Gardens ¿Y cómo se escribe Hierbabuena? Se escribe con Y ¿No? Sí Porque tenía poca batería Y no he ido subiendo Sobre la marcha Y que se ha estado preparando Pau también Todos hemos estado ahí Como un ratillo Luego hemos estado un ratillo Hablando con su compañero de piso Y ya está Y ahora ya nos estamos yendo Para los murales Y después de los murales Hemos quedado con Alex y el novio Para tomarnos una cervecita A mí me apetece un montón Tomarme una cervecita Yo qué sé Es que el buen tiempo Alegra, ¿eh? Y no sé qué me he hecho en el dedo Que típico un padrastrillo He tirado para arriba Pero no sé Metiendo la mano en el bolso O algo Que te diga Pau Los cañonazos de sangre Terrible Vale, pues estamos en Mission Que es como un barrio así Según me ha dicho Kike Multicultural Y me estoy quedando sin batería Pero bueno Voy a hablar hasta que Me quede sin batería Y ahora ya la cambio No, no Es que la he cambiado en el coche, Pau Entonces no tengo más batería Rezar que encuentre una con batería Y si no Tengo que grabar con el teléfono El caso es que hay un montón de graffiti Y ahora os cuento Toda la historia Al principio eran como un poco reivindicativos Y han seguido así En plan De ahora ya hay como causas políticas Y así Y hay muchísimo Ahora os enseño Es que en real Me acabo de bajar Y estoy contando Y mirando a la vez Que ansia Mira Jesus Yo digo de que son reivindicativos En este por ejemplo Sale como dos barrios Aquí como la gente blanca Súper rica El típico policía blanco En plan tomándose un Starbucks Con la típica mujer súper americana Bolsa Louis Vuitton En plan dinero Y aquí una persona durmiendo en la calle Aquí en plan Los policías teniendo gente Este es en plan Como de la fuerza de la mujer Mira este es en plan De que no gastes agua De que mantengas el océano limpio Mira aquí diciendo que todos tienen derecho a una casa Se que pone 415 Es que es el prefijo de San Francisco Vamos a ir ahora a esa terracilla Hola de nuevo Ya estamos en casa Hablo bajito porque Compañía de piso de Kiki Está aquí Está durmiendo Y son como las 1 de la mañana Nos lo hemos pasado súper bien Desde las 7 y media Así que quedamos con Alex y Aleix Hemos ido a tomar un par de cervezas Hemos ido a un restaurante italiano Hemos comido una pizza O sea que tenemos un hambre Increíble Desde que me he entrado Muy tan tarde Y después de todo el día Sin parar Nada voy a aprovechar Para cerrar aquí el vlog Porque mañana A las 8 y media Tengo que traerlo al catrack Si os ha gustado este día Por San Francisco Le deis a like Que a mí me encanta Ver que os gusta Y me encanta que me dejen comentarios Que si no estáis suscritos al canal Os suscribáis Que lo compartáis con vuestros amigos Si les gusta la cultura americana Si van a venir de viaje Por San Francisco Lo que sea Y que nada Que yo os mando un beso enorme Mi gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós